¿Qué significa la unión entre Yosef y Yehuda? Y Yehuda se había comprometido a devolver a Binyomin a su casa en la tierra de Knaan con Yaacov, nuestro patriarca, etc. Y acá hay un conflicto en donde está Yehuda enfrentándose a Yosef pidiéndole, este es el discurso más largo de toda la toira, pidiéndole que hagamos un cambio en donde yo me quedo como esclavo en Egipto, en Mitzraim y Binyomin vuelve a su casa y ahí por lo menos todo dejamos ordenado. Pero acá hay un encuentro muy fuerte entre Yehuda y Yehuda. La parche empieza y el discurso empieza, vaigashelab y Yehuda, se acercó a él, a Yosef y a Yehuda. Y está escrito sobre esto en un discurso jacídico que fue dicho hace 100 años. Es un discurso del Rebbe Maharaj, del cuarto Rebbe de Jabad, que a pesar de que ese discurso es solamente en forma resumida y es un resumen de otro discurso de la misma frase, vaigashelab y Yehuda, ese resumen tiene toda la amplitud y en particular que es un resumen largo. Es un discurso de corchete que el Rebbe dice y fue explicado en el Zoyar, en Kabbalah se explica cuál es el encuentro entre Yehuda y Yehuda, que este es el concepto de pegar, smijas, geula y tfila. Ahora, como vamos a explicarnos adelante, qué significa que Ulet fila, en términos sencillos, la bendición que recitamos como posterior a la lectura del Shema, en la estructura del rezo, el rezo está estructurado con diferentes cuestiones, uno empieza con alabanzas a Dios, uno empieza con meditación en la creación, etcétera, uno llega a la lectura de las bendiciones previas al Shema Israel, uno dice esas bendiciones, uno dice el Shema Israel, en donde uno se entrega a Dios, por así decir, hay las bendiciones posteriores al Shema Israel, la bendición posterior al Shema Israel termina Goal Israel, le agradecemos a Dios que él redimió al pueblo de Israel, y por supuesto esperamos que nos redima de vuelta como Shias pronto en nuestros días, e inmediatamente después de decir Goal Israel, que Dios redimió al pueblo de Israel, empezamos a lo que se llama Shmona Esrei, Shmona Esrei, la traducción literal es 18, porque originalmente la plegaria que se dice de pie como un sirviente frente a su creador, frente a su maestro, tenía 18 bendiciones, hoy en día tiene 19 bendiciones, después en la época de Rabán Gambriel agregaron otra bendición, aproximadamente año 120 de la era común, la cuestión es que esto se llama una plegaria de Amidah, frente a Dios, parado uno, frente a Dios, Shmona Esrei, 18 barra 19 bendiciones, pero lo que quiero decir es, hay una estructura, después de Goal Israel, después de decir que Dios redimió al pueblo de Israel, inmediatamente decimos, Dios abre mis labios y mi boca dirá tu alabanza, etc., y empieza la plegaria más central, que es directamente lo que el Talmud llama plegaria, el rezo, Tfilah, significa uno a uno, frente a Dios, pero está en el Talmud, y en la Al-Hajah, en la ley judía, ampliamente explicado, el concepto de Geula y Tfilah, redención, después de que dijimos que Dios redimió al pueblo de Israel, inmediatamente empezamos el rezo, Zoyar dice, y sobre esto está basado todo el discurso, que este acercamiento, este pegado de Geula y Tfilah, redención y rezo, este es el acercamiento de Yehuda a Yehuda, muy bien, para entender que significa esto, ahora bien, el versículo viene, este versículo de Baigash y La Viehuda, que se acercó a Yehuda, viene después de toda la amplitud del cuento, relato, sobre todo lo que ocurrió, los hechos que fueron ocurriendo y llevando al descenso de Yaacov a Egipto, como dijeron nuestros sabios, Yaacov a Abinu, nuestro patrón de Yaacov, debería haber bajado a Egipto con cadenas de hierro, como un esclavo, solo que, por cuanto Dios es bondadoso, entonces el descenso de Yaacov fue a través de todos estos eventos que le fueron pasando a Yaacov, básicamente, que los hermanos lo venden a Yosef, Yosef es un esclavo, y los sueños, y todas las historias que fueron pasando en las últimas partes, antes de Parshas Baigash, empezando en Parshas Baishlach, Parshas Baishlach, Parshas Baishlach, Parshas Baishlach, Parshas Baishlach, y después de Baigash, entonces, a partir de todos esos eventos, Yaacov, por así decir, expió el hecho de tener que bajar a Egipto con cadenas y esclavo, y bajó a Egipto con toda la gloria, como vamos a ver en las partes que vienen, después de Parshas Baishlach, de la misma manera, al respecto de Yosef, su venta y su descenso a Egipto fue en forma de, como dice Yosef, para alimento, para sustento, para nutrirlos a ustedes, me envió Dios frente a ustedes, antes que ustedes, Yosef bajó a Egipto, antes que sus hermanos, para preparar todo el espacio para sus hermanos. Ahora bien, a pesar de que los versículos no salen de su sentido literal, Hasbe Shalom, Dios libre y guarda de decir que la toira son solamente, Si pulmáis, son cuentos, cuentitos, relatos, mirá, la toira, Dios libre y guarda de decir una cosa así. Y como dice el Zoyar mismo, adjetivos terribles, el Rebe lo pone en Ídish, Gevaldike teir imligriusa, terribles, temibles, por así decir, malos adjetivos, Sobre una persona, que dice que la toira son todos cuentitos, Sino que la toira es eterna, y la palabra toira viene de la palabra oiró, enseñanza, Y como dice el Friedrich Reb, el Reb anterior, la palabra oraisa en arameo, Significa toira, está en Talmud, en un montón de lugares, en Zoyar, etc. La palabra oraisa surge de la palabra oir y eisa, una luz que viene, una luz que viene para nosotros. La toira proyecta una luz en cómo conducir a la persona, Y al punto tal que se vuelva una oiró, una enseñanza para cada persona. Y como es sabido lo que dicen nuestros sabios, Lo que ocurrió con nuestros padres es una señal de lo que ocurrió, o lo que ocurrirá con los hijos, Y la explicación de esto es, no solamente como escribió el Rambán Najmánides, en su comentario de la toira, Que lo que las historias de nuestros patriarcas son una señal general, De lo que ocurría con el pueblo israelí general en cada generación, Sino que también hay una indicación, sí, una señal, para cada individuo. Cómo tiene que servir a Dios, así como nuestros patriarcas sirven a Dios, Así nosotros tenemos que servir a Dios. Esto es lo que quiere decir que las acciones de nuestros padres, son una señal para los hijos. Incluso estando fuera de la tierra de Israel, incluso estando en el exilio, Solo que, hoy en día, estos asuntos ocurren solamente berrugnius, espiritualmente hablando. No es que tenemos que viajar como viajó Abraham, cavar pozos como cavó Yitzhak, Cuidar ovejas como cuidó Yacov, no, no, no. Ahí ha habido una cuestión material, pero que representaba algo espiritual. Para nosotros la parte espiritual continúa vigente, a pesar de que la parte material no. Y cuando venga Mashiach y va a terminar el exilio, y va a comenzar la geula de la redención, Como dice Maimonides, que Mashiach viene a reunir a los dispersos de Israel, Entonces se van a proyectar estos asuntos también en forma material. Vamos a ver el resultado de cada mitzve que cumplimos a lo largo de todo el exilio, etc. Y de acuerdo a todo lo mencionado, tenemos que entender, ¿Cuál es este asunto de que se acercó Yehuda a Yosef en el servicio a Dios, en el alma de la persona? El Zoyar dice, muy bien, Geula y Tfila van juntos, Redención y rezo van juntos, ¿Pero qué significa esto en el servicio a Dios? Esto es lo que plantea el Rebe. Sobre esto traen ese discurso, Sobre el cual el Rebe se basa, Discurso del Rebe Maharaj, Sobre esto traen el discurso que fue explicado en el Zoyar, Que acá el acercamiento de Yehuda, Yosef significa pegar, Poner juntos, Geula, Redención y Tfila, Y rezo. Muy bien, Capítulo 1, Vamos a Capítulo 2, Y el asunto acá es, Yosef representa Geula, Redención, ¿Por qué? Porque a través de Yosef fue la redención de la hambruna, Como está escrito, Que dijimos anteriormente, Para nutrirlo, Para alimentarlo, Me mandó, Dice Yosef, Dios, Antes que ustedes a Egipto, Entonces, Yosef representa la salvación, Por así decir, Y en particular, De acuerdo a como el asunto es, De acuerdo a Kabbalah, Como está explicado en ese discurso, Sobre el cual el Rebe está basado, Que Yosef es el concepto de Tzadik, Tzadik Elion, Es el justo, Supremo, Justo, Que se llama Goyel, Que se llama Redentor, Como está escrito en Rus, Y mi Gal Jatoi Vigal, Si te va a redimir, Bien, Entonces la redención va a ser válida, Es toda una historia entre Rus y Boyas, No viene ahora el caso, El punto es, Que hay una conexión entre Geula, Entre redención, Y el concepto de algo bueno, Algo positivo, Toiv, Y Gal Jatoiv, Bien, Y Toiv, Y la palabra Toiv, Que significa bueno, Suma 17, Y esto hace referencia a Yosef, Como está escrito, Yosef tenía 17 años, Cuando empezó toda la historia de los sueños, Y después los hermanos lo vendieron, Etcétera, Entonces vemos la conexión de Toiv, Bueno, Que es 17, Con Yosef, Porque el versículo dice, Que Yosef tenía 17 años, Y Toiv está relacionado con Tzadik, Con Geula, Perdón, Con redención, Y este es el concepto de, De vuelta, Yosef, Entre paréntesis, El Rebe no lo menciona así, Pero este es el concepto, En Kabbalah, Se conoce, En Hasides, Se conoce una sefira, Una emanación divina, Una reflexión, Una forma de revelarse, De Dios, Que se llama Yesoid, Yesoid significa fundamento, Y este es el concepto de Tzadik, Del justo, Tzadik Yesoid, Oildam, Dice el versículo, El justo es el fundamento del mundo, Es decir, Es el que redime, Es el que da, Es el que entrega, Este es Yosef, Geula, Conectamos, Digamos, Varios versículos, Vimos que Yosef es Yesoid, Fundamento, Es Geula, Es Redención, Es Tzadik, Es justo, Estoy, Es bueno, Este es Yesoid, Yohuda representa a Tzadik, Rezo, Y en particular, Como yo me expliqué anteriormente, En la introducción al discurso, Tzadik, Tzadik, Es el que se dice parado, Con los pies juntos, Frente a Dios, Como dice el Talmud, Que Abde Kamamare, Como un sirviente, Frente a su maestro, Porque Yohuda, Porque tiene que ver Yohuda, Con el rezo, Digamos, Más especial, Y más importante, Que de vuelta, Es llamado Tzadik, En general, En el Talmud, Cuando Talmud y Zedfila, Se refiere a este tipo de rezo, Porque Yohuda, Viene de la palabra, Cuando Yohuda, Nace, Le ponen el nombre, A Pam, Hoy de Hashem, Ahora dijo, Laia, Voy a agradecer a Dios, Y este concepto de agradecimiento, Hoy da, Reconocimiento, Significa, Bitul, Anulación, Cuando una persona reconoce, Que está equivocado, Por ejemplo, Entonces reconoce, Que el otro tiene razón, Esto requiere, De la persona que reconoce, Un nivel de anulación, Donde uno dice, Yo estoy equivocado, Y el otro tiene que saber, Me anulo, Bitul, Bottle, Estoy anulado, Este es el concepto de Yohuda, Bitul, Porque de vuelta, El nombre de Yohuda, Surge de la palabra, Hoy da, Reconocimiento, Agradecimiento, Para agradecer, Uno también tiene que tener Bitul, Tiene que tener la nación, Donde uno dice, Reconozco que esto vino, De tal lugar, Y agradezco, Porque me lo merezco, O no me lo merezco, Etcétera, Y este es el concepto, De por qué, Uno se prosterna, Por así decir, En Shmona Esrei, Paréntesis, Prosterna significa extender, Los pies y la, Como si fuese, Uno está nadando en el agua, Extender los pies y los brazos, Sobre el piso, Esto no lo hacemos, Excepto, En el Paisa Mixtos, En el templo, Que se reconstruya rápido, En nuestros días, Pero uno, Se arrodilla, Por así decir, Pero tampoco arrodillarse, En el piso, Por eso hago esta, Aclaración, Durante el rezo, En Shmona Esrei, En cuatro lugares diferentes, No importa ahora el detalle, De la ley, De cómo se reza, Pero la cuestión, Es que uno baja sus rodillas, Y la cabeza, Y luego se levanta, Uno se rebaja, Por así decir, Frente a Dios, Y este es el concepto, De vuelta, Del bitul, La anulación, Uno baja la cabeza, Por así decir, Frente a Dios, Durante el rezo, Y de vuelta, El rezo significa, Shmona Esrei, Estas 18, 19 bendiciones, Y también, Al nacimiento de Yehuda, Está escrito, Traducción literal, Separó, De, Dar a Luz, Leia tuvo primero, Cuatro hijos, Rehubenshimon, Leyvi Yehuda, Yehuda en el cuarto, Y ahí la teira dice, Paró de tener hijos, De dar a luz, Y el concepto de, Batamoy, Está relacionado con la palabra, Amida, Amida significa, Estar de pie, Que esto hace referencia, Al rezo, Como dicen nuestros sabios, En el Talmud, El concepto de, Amida, Estar parado, Significa rezar, De pie, Con los pies juntos, Frente a Dios, Y este es el concepto de bitul, Uno está anulado, Amida, Está parado frente a Dios, Está rezando frente a Dios, Esta es la conexión de Yehuda, Con fila, Con bitul, Entonces ya sabemos, Que yo hice, Fegeula, Redención es dar, Entregar, Nutrir, Y Yehuda representa bitul, Anulación, Fila, Rezo, Y el asunto aquí es, Porque al comienzo de la fila, Al comienzo del rezo, Como está estructurado, Por lo menos de acuerdo, Al Nusa, A la liturgia de la Arisa, De diferentes liturgias, El revés está explicando, Acá la liturgia, Cruz a Jabal, La liturgia de la Arisa, El comienzo del rezo, Es hoy de la Yem, Reconozcan a Dios, Agradezcan a Dios, Que estoy, Porque bueno, Y después vienen, Suque de Simbra, Después vienen, Versos de alabanza, Donde meditamos, Como yo dije en la introducción, Meditamos sobre Dios, Etcétera, Después vienen las bendiciones del Shema, Después viene el Shema, Hasta que llegamos, A Shemona Esri, A la mitad, Al rezo más profundo, Digamos, Ahora bien, El asunto, De los versículos, Versos de alabanza, Es la meditación, En los detalles, De la creación, Cuántas, Diferentes criaturas, Dios, Hiciste, Marabu Masejo, Magotlo Masejo, Cuán grandes son tus criaturas, Etcétera, Que a través de esto, La persona se excita, Debería por lo menos excitarse, Uno piensa, Quién es Dios, Frente a quién me voy a parar a rezar, Y uno debería estar, Con el corazón ardiendo, Por así decir, En las bendiciones del Shema, La meditación es diferente, La meditación es en el servicio, A Dios de los malajen, De los ángeles, Como decimos, Serafim, Hayza Keidesh, Los ángeles que se queman a sí mismos, Los animales santos, Son diferentes niveles de ángeles, Que no importa el detalle, Estas son las bendiciones del Shema, Antes del Shema, Y como decimos, Berash, Goto, El con mucho ruido sirven a Dios, Esto es la segunda parte, Estructuralmente hablando del rezo, La tercera parte, La lectura del Shema, Es el concepto de, Amaras a Dios, Y después decimos, En la segunda parte, En la segunda sección del Shema, Yishamro Lochem, Cuídense muchachos, Tienen que cumplir estos preceptos, Y esto es el concepto de, Amor a Dios, Y temor a Dios, Yishamro Lochem, Cuídense, Temor a Dios, Que todo esto, Es en forma de excitación, En el corazón, Porque la persona capta, Entiende, Entonces, Esto afecta a las emociones, Este es el concepto de, Bina Liba, Bina significa, Entendimiento en el cerebro, Liba está directamente, Conectado con el corazón, Cuando uno entiende algo, Uno aprecia esa cosa, Que entendió, O rechaza esa cosa, Que entendió, De acuerdo a lo que está entendiendo, Y después viene, Shemona Esrei, El revista explicado, De la estructura del rezo, Después viene la amida, El rezo de pie, Frente a Dios, Que este es el concepto, De como dijimos antes, Estar de pie, Betul Godel, Gran anulación, Como un sirviente, Frente a su maestro, Frente a su señor, Al punto tal, Que la persona, Se anula en su existencia, Totalmente, Lo ponen, Y de ser, Ver, Oysmetsius, La persona deja de existir, Por así decir, Entre comillas, Obviamente uno sigue existiendo, Y no está hablando, Pero el punto es, Acá lo principal es, Dios, No yo, Y este es el concepto de Yehuda, Y por cuanto, Yohidah, Ese concepto de Geula, Redención, Como explicamos, Yohidah, Ese concepto de desfila, Rezo, Como explicamos, Entonces, El concepto de que Yehuda, Se acerca a Yehuda, Es justamente, Como decimos, En el Talmud, En la Alhajada, En la ley, En su color, Etc, Smihaz, Geula, Letfila, Se pegaron, Geula, Redención, Itfila, Rezo, Yohidah, 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 Perfecto, Como dice el Midrash, Al respecto de cuando Yehuda, Se acerca a Yehuda, Yohidah, Sobre esto está escrito, Echod, Echod, Yohidah, Yohidah, Uno a uno, Dicen, Yohidah, Se van a acercar, Berrugah, Yohidah, Concepto, Estructuralmente, Alágicamente, Legalmente, En el rezo, Que no se puede interrumpir, Desde que uno dijo, La palabra, Goal Israel, El final de la bendición, Borja, Atashem, Goal Israel, Bendito el estudio, Que redimiste al pueblo de Israel, No se puede interrumpir, Entre eso, Y el comienzo del rezo, Muy bien, Entonces ya explicamos, En el capítulo 2, Quien es Yehuda, Yohidah, 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 Perfecto, Pero tenemos que entender, En Geula y Yohidah, Como dice el texto, Digamos talmúdico, Y en la alaja, También es, Mijas, Geula, Letfila, De acercamiento de redención, Al rezo, Ese es el texto, Perfecto, En este acercamiento, El orden es, Que ponemos, De vuelta, Geula primero, El final de la bendición, Del Shema, Goal Israel, Que Dios redimió al pueblo de Israel, Y después viene Letfila, Después viene el rezo, Empieza el rezo, Así funciona la estructura del rezo, Pero en realidad, Es al revés, Que Letfila y Geula, Pero por cuanto, Yohidah, O sea, Primero viene Geula, Goal Israel, Después viene Letfila, Perfecto, Pero yo hice, Es Geula, Dijimos que es redención, Ythil, Cuyas, Yohidah, Perdón, Es Letfila, Es el rezo, Entonces, Como puede pegar, El texto, Talmúdico, Mijas, Geula, Letfila, Se acerca Geula, Atfila, Con realidad, La parcha de la semana, Sobre lo que el Zoyer explica, Que se acerca Geula, Atfila, Es al revés, El que se acercó, Fue Yehuda, Geula, Letfila, Le Geula, Se acercó, Es al revés, Se acercó Yehuda, Yoysef, Yehuda, Estfila, Yoysef, Geula, Yehuda es el rezo, Yoysef es la redención, Debería haber sido al revés, La parcha debería haber sido, Vahigash, Yoysef en Yehuda, Ahí sí, Quehula, Después de Geula, Porque acá vemos que es justo al revés, El que se acerca es Yehuda, A Yoysef, Que esto debería haber sido, Smijas, Tfila, Le Geula, Al revés de lo que es la estructura del rezo, El Talmud, Al ajá, Etcétera, Debería ser que el acercamiento es de Tfila, El rezo, A la redención, Pero acá, Vemos todo al revés, El Talmud dice Geula, Letfila, Lo que se acercó fue la redención, Van al rezo, Pero en el rezo hacemos después, Si la parcha dice al revés también, En el rezo hacemos al revés, La parcha dice al revés, Esto fue el pequeño tercer capítulo, Para entender esto, Cuarto capítulo, Para entender esto, Tenemos que hablar primero, De otro versículo, Otra idea, No es un versículo, Sino que es una frase que trae el Talmud, La frase y la decimos todos los viernes a la noche, En el resto de viernes a la noche, Letfila, Vamos, mi querido, Frente a recibir a la novia, El rostro de Chávez, Vamos a recibir, Esta es una frase que está en el Talmud, Los sabios salían, Salir al campo, Al bosque, A decir esta frase, Como recibiendo al Chávez, Como es la costumbre del pueblo de Israel, Decir esto cada noche del viernes, Recibiendo al Chávez, Vamos, mi querido, A recibir al Chávez, ¿Qué significa esta frase? Es sabido que el asunto de Chávez, ¿Qué significa el Chávez? Chávez es Tfila, Es el concepto de Tfila, De todos los días de la semana, Todos los días uno debe recordar Chávez, Es una cuestión halágica también, Pero incluso no recordar solamente, Sino vivir el Chávez, Es el momento del rezo, Es el momento de Chávez, Durante cada día de la semana, Es decir que así, Como el asunto de Tfila, El rezo es la elevación de abajo hacia arriba, La persona se acerca a Dios, Como está escrito, Una escalera que estaba clavada en la tierra, Y su cabeza llegaba hasta el cielo, Y el Zayar dice que esta escalera, Que Yaquov vio en su sueño, Es el rezo, Entonces se va abajo hacia arriba, Como dice el rezo, Como dice, perdón, El sueño mismo, Suben primero y después bajan, El rezo sube, El acercamiento del hombre, Hacia Dios, Esto es el rezo, De la misma manera Chávez, Es la elevación de todos los mundos, De abajo hacia arriba, Esto está explicado en otros lugares, Ahora en ese momento, Pero esto es lo que representa Chávez, Todo el mundo se eleva, En el resumen, Chávez representa estar en el palacio del rey, Cuando uno está en el palacio del rey, El comportamiento es de una manera diferente, De cuando uno está fuera del palacio del rey, Uno es mucho más cuidadoso, Más meticuloso, Etcétera, Lo mismo ocurre con Chávez, Chávez representa que los mundos enteros, Se elevan espiritualmente hablando, Entonces el comportamiento de la persona cambia, De hecho el Talmud, Yrushalme dice, Amar el seno, Meshake ve Chávez, Un ignorante, Ni siquiera miente de Chávez, No puede mentir, No puede comportarse, Como se comportaría otro día de la semana, Chávez es especial, El mundo se eleva de abajo, Hacia arriba, Espiritualmente hablando, Y así como el concepto de Tfila, El rezo, Es bitul, Es anulación, Como explicamos anteriormente, Entonces también así es Chávez, De vuelta, Estamos comparando Chávez con Tfila, Tfila es de abajo hacia arriba, Chávez es de abajo hacia arriba, Entonces Tfila es bitul, Automáticamente Chávez tiene que ser bitul, Anulación, Chávez viene de la palabra shviza, Descanso, Está prohibido hacer trabajo, Existe el concepto de bitul, Justamente anulación, Vemos el mismo concepto, En la Tfila, En el rezo, Nos anulamos a Dios, En Chávez hay una anulación, De los trabajos que uno hace, Durante la semana, Sin embargo, Para que pueda haber una elevación de abajo hacia arriba, Primero tiene que proyectarse una fuerza, De arriba, Desde arriba, Para la persona, Paréntesis, Para que nosotros podamos rezarle a Dios, Dios no tiene que dar capacidad, Para poder hacer esto, Por eso el comienzo del rezo, Shmona es, Justamente las 18 bendiciones, 19, Es, ¿Quiénes somos nosotros para hablar de la alabanza de Dios? ¿Quiénes somos nosotros siquiera para ser conscientes de la existencia de Dios? Esto es un gesto, Una bondad gigante de Dios para con nosotros, Entonces le pedimos a Dios, Yo voy a hablar sobre vos, Yo te voy a hablar a vos, A Shem, Sfos, A Tiftah, Vos abrime los labios, Y automáticamente mi boca dirá tu alabanza, Esto es, Entre paréntesis, El concepto, En Tfila, Hay una fuerza que Dios nos está dando a nosotros, Para poder vincularnos y conectarnos con Él, Y lo mismo ocurre con Shabes, Y esto es el concepto de que el pueblo de Israel, Las almas del pueblo de Israel decimos a Dios, Lejadoidi, Likrascala, Vení mi querido, Le decimos a Dios, Vení mi querido, Frente a la novia, Pnei Shabes, Necabla, Vamos a recibir a Shabes, Es decir, Para que pueda haber este concepto de Calo, Calo literalmente significa novia, Pero Calo también viene de la palabra kiloyon, Es decir, Consumirse, Para que la persona pueda elevarse de abajo hacia arriba, Pueda conectarse con Dios, Recibirle Shabes, Para esto primero tiene que ser lejadoidi, Likrascala, Vení mi querido, Es mi querido que me tiene que dar una fuerza, Es Dios que me tiene que dar energía a mí, Para poder recibir a Shabes, Para poder rezarle a Él, Para poder vincularme, Elevarme de abajo hacia arriba, Él me tiene que dar la capacidad, Y este es el concepto de la proyección, Desde arriba, Hacia las almas del pueblo de Israel, Que se llaman Cala, Cala de vuelta, Porque es la novia de Dios, O porque se consume en el amor a Dios, Y a través de esto, Puede haber un kiloyon, Un consumirse y un elevarse de abajo hacia arriba, Como está explicado este asunto en Likuta y Toira, En un discurso del Alte Rebe, En los discursos de Mithel Rebe, En los discursos del Tzemach Sedek, Ampliamente, Y este también es el concepto de que se acerca, Geulat fila, De vuelta, El Talmud decía, Que primero decimos, Goal Israel en el rezo, La estructura del rezo, Que Dios redimió al pueblo de Israel, Y ahí inmediatamente empezamos el rezo, ¿Por qué? Smihas, Geulat fila, Lo que se tiene que acercar es redención, Y después viene, Rezo, Y esto de donde sale, Ah, De cuando se acercó, Dice el Zoyar, Yehuda y Oisef, Pero es al revés, Yehuda es fila, Es el rezo, Y hoy se ve, Geula, Es al revés, ¿Por qué está al revés? Para que pueda haber una elevación, En la fila, Para que la persona pueda conectarse con Dios, Ser consciente de que existe Dios, Meditar en él, Etcétera, Tiene que haber una fuerza, Que se proyecte a la persona, Desde arriba primero, Si no fuese porque Dios, Se hace disponible a nosotros, ¿Por qué nos entregó una toira? ¿Por qué se mostró a nuestros profetas? ¿Por qué nos dio, Por así decir, Un canal de conexión con él? Entonces nosotros jamás, Si no fuese por eso, No podríamos nunca conectarnos con él, Entonces, ¿Qué viene primero? La conexión del hombre hacia Dios, Esto es como Yehuda se acerca a Yoysef, De verdad, Tfilah se acerca a Geula, Pero para que eso ocurra, Primero Geula se tiene que acercar a Tfilah, Primero Dios se acerca a nosotros, Y después nos da capacidad, Y fuerza y energía, Para que nosotros podamos acercarnos a él, Y este es el concepto justamente, De acercar Geula a Tfilah, Y sobre esto, Al respecto de Yehuda, Cuyo asunto es como fue explicado, Geula, Redención, Y Tfilah, Rezo, Para que pueda, Haber el concepto de la elevación en la Tfilah, Que es el asunto de Yehuda, Para que Yehuda se pueda acercar a Yehuda, Por así decir, Primero tiene que haber una fuerza de arriba, Que Yehuda se retiene que dar a Yehuda, Y este es el concepto de la proyección de Yehuda, Cuyo asunto es Geula, Redención, Y esta es la razón por la cual está escrito, Al final de nuestra parcha, Perdón, De la parcha anterior, Al respecto de la copa de plata, Que escondió Yosef, En la bolsa de Binyomin, Esto es al final de parchas, Miquel, Yitzhak, Estudiarlo, Etcétera, Se esconde esa copa para traer de vuelta a los hermanos, Hacia Egipto, Al respecto de esto, ¿Quién es Binyomin? ¿Qué representa Binyomin? Binyomin representa el concepto de Tzadik Tachtoin, El Tzadik inferior, Esto no es que una persona justo o no justa, Es el concepto, Esto es una idea de Kabbalah, Está explicado en Hasid, En muchos lugares también, Esta Tzadik Elion y Tzadik Tachtoin, Yosef Tzadik Elion, Binyomin es Tzadik Tachtoin, Y hay una conexión entre ellos dos, Entre superior e inferior, En el lenguaje de Kabbalah, Es Yesoid, Este es Yosef, Fundamento, Binyomin es Malhus, El reinado, Y el asunto de que Yosef, Entierra, No es entierra, Se esconde, Hunde, Por así decir, En la bolsa de Binyomin, Una copa de plata, ¿Qué representa esto espiritualmente hablando? El asunto de la copa de plata es el amor a Dios, Como he sabido que plata, En hebreo Kesef, Es el asunto de Ava, De amor a Dios, Como está explicado en el Tania, La palabra Kesef, No significa plata solamente, Sino que surge de la palabra, Niksef, Niksaft, Albeis abijo, Lo dice el Avan, A, Ya Koev, Deseaste, Anhelaste la casa de tu padre, Kesef, Koeisef, Es deseo, Es decir, Que Yoysef proyectó, Y generó en Binyomin, El asunto del amor a Dios, De vuelta, Yoysef es Yeshoid, Es esa emanación divina, Revelación divina, Que influye, Y da energía, El flujo de energía, Hacia Malchus, Y que hizo, Yoysef, Escondió, En Binyomin, En la bolsa de Binyomin, Una copa de plata, Representando es, Yoysef, Generó en Binyomin, Amor a Dios, Esto es lo que escondió, Y Binyomin representa cada uno de nosotros, El alma de cada uno de nosotros, Entonces está escondido, En el alma de cada uno de nosotros, Una gota, Entre comillas, Una copa, Un concepto, De amor a Dios, Y este es el asunto del amor oculto, Que está explicado en el Taña ampliamente, Que hay en cada uno de los Yehudim, De los judíos, Por naturaleza, Y este es el concepto de que Yoysef, Escondió esa copa de plata, Es decir que ese amor no está revelado, Y que no se siente, En forma clara y concreta ese amor, La persona no es consciente, Que tiene ese amor natural, Constantemente, Sino que se llama, Es un amor oculto, Y la razón de esta cosa es, Porque ese amor está oculto, Etcétera, Porque en las almas de los, De los hombres intermedios, Hay que estudiar Taña, Todo el concepto del Taña, Desde el capítulo 1, Hasta el capítulo 18, Por lo menos, El punto es, En las almas de los Beinonim, De lo que son los hombres intermedios, Y por debajo de eso, No puede estar este amor, En forma revelada, En los sadik, Y en los justos, Está en forma revelada, En forma constante, En las personas comunes y corrientes, Entre comillas, Comunes y corrientes, Es Beinonim, Personas intermedias, Por lo menos, Cada persona, Como dice el Taña, Tenemos la capacidad, De ser Beinonim, De ser personas intermedias, Ese amor, No puede estar revelado, Para que de ese amor revelado, Si estuviese revelado, Habría nutrición, Del citra ajra, Del otro lado, Dios libre y guarde, Es decir, Por cuanto el mal, En la persona, Todavía está, En forma revelada, Por lo tanto, Puede ocurrir, Que ese amor, Si estuviese, El amor a Dios, Si estuviese revelado, En lugar de estar oculto, Se desvíe, Hacia amores extraños, Dios libre y guarde, Que la persona, Utilice su capacidad, De amor a Dios, En cosas que no corresponden, Enamor al dinero, Enamor a la bebida, A las drogas, Etcétera, Etcétera, Y por lo tanto, Ese amor constante, En el corazón de cada yehudí, Está en forma oculta, Y este es el asunto, Del amor oculto, Justamente explicado ampliamente, En el taño, A partir del capítulo 18, También, Y después, De que existe, Esa proyección de amor, Como la copa de plata, Que escondió, Y hoy se vinió, En está ese amor a Dios, Natural en el corazón, De cada uno de nosotros, Entonces, Ahí puede haber una elevación, De abajo hacia arriba, Durante la fila, Y por eso, La parcha, Último capítulo, Por eso la parcha dice, El que se acercó a Yehudá, Y hoy se fue Yehudá, Que representa a Tfilá, Acercándose a Gehúla, Al revés lo que dice el Talmud, Es decir, Que el acercamiento de Yehudá, A Y hoy se fue, Es el concepto de Tfilá, Propiamente dicho, Que viene después, De preceder, Gehúla, Se acerca a Tfilá, Es decir, Redención, Se acerca al rezo, Que es el concepto, De la proyección, Del amor a Dios, Oculto, Desde arriba hacia abajo, Paréntesis, Es la copa de plata, Que escondió Yóisef, Cuyo asunto es Gehúla, Y con esto, Se incluyen, Todos los niveles, Que Yóisef y Dios, Proyecta hacia nosotros, Solo que, Todavía están en forma oculta, Y a través de esto, Se genera después, El concepto, De la elevación, De abajo hacia arriba, Que es el concepto, De que se acercó Yehudá, A Yóisef, Y esta es la elevación de Yehudá, Hasta que se eleva, Al nivel mismo de Yehudá, Se ponen uno a uno, Uno al lado del otro, Y esto es también, Lo que está escrito en la Aftara, En la lectura de profetas, Posterior a la parcha, De esta semana, Parchas Baigash, Que Dios le dice, A Yehzkel, Que haga un montón de, Actividades, Cuáles son las actividades, Toma para ti una madera, Y escribe sobre ella, Yehudá, Toma para ti una madera, Y escribe sobre ella, Yóisef, Y acércalas una a la otra, Para que sean, Una madera, Y escribe en la Jadim Beyad, En tu mano, Tiene que estar juntos, O sea que Yehudá y Yehudá, Yóisef, Terminan estando juntos, Y más aún, Que Yehudá se eleva, Al nivel superior, Al nivel de Yehudá, Como termina, Esa profecía de Yehzkel, Que en el capítulo 37, Diciendo, Que Dovid, Abdi nozilem noylam, Dovid, Mi sirviente, Va a ser el líder, Sobre ellos, Por siempre, Es decir, Moshiach, Y este es el concepto también, De que la acción, Es superior, Al estudio, En el futuro, Por venir, Cuando Dovid, Abdi, Mi sirviente Dovid, Sea el líder, Sobre ellos, Con la venida de Moshiach, Nuestro justo Moshiach, Que venga y nos redima, Y nos lleve, Erguidos a nuestra tierra, Con la redención, Verdadera, Y completa, Rápido, Literalmente, Este es el final del Maimach, Este es el final del discurso, Entonces, Básicamente, Lo que el Rebbe explicó es, ¿Por qué si el Talmud dice, Geula, Smejas, Geula, Letfila, ¿Por qué se acerca, Geula, Redención, Atfila, Rezo? Que en realidad, En la parcha vemos al revés, Que se acercó, Rezo, Yehuda, A Yoisef, Y el que une, Por así decir, Estos dos conceptos, Es el Zoya, Entonces, La explicación de eso es, Que en la práctica, Para que nosotros podamos acercarnos a Dios, Él primero tuvo que establecer un canal de conexión con nosotros, Y de vuelta, Es una gran bondad, Que siquiera podemos pensar sobre Dios, Y rezarle a Él.